Bueno, tengo el gusto de presentarles una publicación de la Pontificia Universidad Javeriana de la serie Cuadernos Pensar en Público, en torno a Freire, a Pablo Freire, a ese pensador, esa persona que en Brasil inició todo un proceso de liberación, de comunicación, de pedagogía, un proceso político, para que todas las personas, especialmente los adultos, pudieran iniciar un proceso de emancipación. Bueno, la Universidad Javeriana inició el proyecto de poder dialogar en torno a Freire para la pedagogía universitaria. Lo que queremos con este título es justamente invitar a todos los docentes y a los mismos estudiantes de las universidades para que retomemos este pensamiento que es vigente hoy por hoy en torno a la autonomía, a la comunicación, para utilizar el lenguaje de la forma más adecuada y sobre todo más solidaria y fraterna para que podamos realmente apoyar un cambio y una transformación en nuestra sociedad. Este libro pues pretende eso, sencillamente motivar a que sigamos dialogando en torno a los diversos pensadores que en nuestro continente, en América Latina principalmente, vienen desarrollando todo un proceso de concientización en torno a poder lograr una mayor libertad y una mayor felicidad de alguna forma para que podamos mejorar las condiciones de vida que tenemos. En este libro están cinco profesores estudiosos de Freire, amantes de Freire y lo que pretenden en cada uno de sus artículos es justamente mostrar diversas facetas de ese Freire político, de ese Freire estudioso de la pedagogía, de un Freire muy cercano a las personas que estaban en ámbitos educativos, de un Freire histórico con una presencia muy fuerte a nivel de la sociedad latinoamericana y de un Freire abierto con un corazón muy amplio en el cual que veamos todos.